Padres de familia de ocho escuelas de la capital del estado se dieron cita en la escuela primaria Monte Albán de la colonia Insurgentes de Santa Cruz, Jojotlán, en donde realizaron una asamblea para exigir al gobierno del estado una solución inmediata para que maestros de la sección 59 continúen con el ciclo escolar, ya que aseguran que sus hijos han tenido un mayor rendimiento académico. Ya que es bien visto y hasta esta fecha los profesores de la sección 22 no vinieron, se les dio el chance que ellos pidieron y hasta la fecha no se han presentado. Entonces por eso fue que se abrió juntamente con los profesores de la sección 59, los cuales muy amablemente nos dijeron que sí y precisamente ahorita en estos momentos están dando sus clases. Entonces esa es mi postura, que se quede aquí en esta institución, la sección 59, que realmente vemos que son maestros capacitados. Ante este panorama se mantuvo una conversación telefónica con Freddy Laredo, al parecer representante de la Secretaría General de Gobierno, quienes hasta el día de hoy no les tienen ninguna solución. Nosotros como padres de familia tomamos la decisión, pedirle el apoyo a los maestros de la sección 59, que nos atendieran en el momento en que la sección 22 abandonó las aulas de trabajo y prefirió irse a sus marchas, a sus plantones y privatizando la educación de nuestros hijos. Nosotros no estamos peleando nada fuera de lo legal, estamos peleando un derecho conforme al artículo tercero. ¿Sí me entiende usted también? Yo también le entiendo, yo quisiera saber que si estos maestros de la sección 59 tienen una orden por parte del hijo, donde acredita que son maestros que en su momento pueden impartir y acreditar certificados de estudios de sus hijos. Finalmente Esther Guzmán, presidenta de la escuela Hermanos Flores Magón, hizo un llamado a otros padres de familia para que juntos luchen por la educación de sus hijos. Por medio de este medio hago un llamado a las demás escuelas que tengan a la sección 59, que estén a favor de este movimiento para que se sumen a nosotros, para que podamos hacer más fuerza y podamos exigir así con más fuerza nuestros derechos. Con imágenes Antonio Coronel para MBM Televisión, Angélica Colina.